Tiene la palabra el diputado Enrique Esteves. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, como se hizo, como hicieron los diputados y diputadas propinantes, destacar el trabajo de la comisión, porque realmente ha sido un trabajo de conciencia, ha sido un trabajo que ha encontrado el consenso necesario para abordar un tema que claramente hace mucho tiempo que viene sucediendo en nuestro país y que hace mucho tiempo que también se ha intentado debatir en el marco de esta Cámara de Diputados de la Nación. Venimos a regular algo que está sucediendo en la realidad, que no es una realidad nueva. Y en este sentido pensamos establecer, obviamente, los criterios básicos que también están establecidos en la Ley de Contratos de Trabajos, pero intentar trabajar en presupuestos mínimos para regular esta modalidad de trabajo como es el teletrabajo. Respetamos los principios fundamentales que tienen que ver con el derecho laboral y damos una importancia a lo que son las negociaciones colectivas, a los convenios colectivos de trabajo. Creo que en este sentido fue importante la participación de los distintos sectores que participaron de las reuniones informativas de la comisión. Me gustaría mencionar también que algunas de las cuestiones que planteó el diputado Moyano son importantes y creo que habría que tomarlas porque como Congreso de la Nación tenemos algunas deudas de debates que no hemos ido dando y ya llevamos 36 años de democracia ininterrumpidas y hay situaciones de la realidad a las cuales no les podemos dar respuesta. En este sentido, creo que hoy estamos dando una respuesta parcial que podría ser, obviamente, mejor, como toda ley perfectible, pero que el trabajo de consenso y en un momento muy particular, porque como decía recién el diputado, la realidad es que el teletrabajo en estos últimos tiempos de aislamiento obligatorio se ha incrementado. Dicho esto y para finalizar, señor presidente, me gustaría decir dos cuestiones que son muy importantes para el bloque socialista, son dos temas que hemos planteado y que han sido incorporados en el proyecto de ley que estamos tratando, que tienen que ver con la perspectiva de género y obviamente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado en el marco de los hogares. Para nosotros era importante que se establecieran taxativamente que los convenios colectivos debieran establecer cláusulas donde efectivamente se promuevan una mayor conciliación entre la vida laboral y la vida familiar y también la corresponsabilidad, como decía hace un momento, de las tareas de cuidado y distribución equitativa entre varones y mujeres. Y por último, algo que ya lo hemos mencionado muchas veces en estas sesiones, que tienen que ver con garantizar las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, si hoy es muy difícil controlar una fábrica donde, por ejemplo, trabajen 100 trabajadores o trabajadoras, imaginemos lo que es garantizar esas condiciones de higiene y seguridad, por ejemplo, en sus domicilios. Y en ese camino nosotros queremos volver a destacar la conformación, la necesaria conformación de los comités mixtos de higiene y seguridad que en la provincia de Santa Fe funcionan desde hace bastante tiempo y que realmente con la participación de, obviamente, los empleadores, los trabajadores y el Estado, dan un resultado muy positivo en lo que tiene que ver con garantizar los derechos de los trabajadores. Es un avance y la verdad es que estamos contentos de haber podido participar de este debate que se dio en el marco de la Comisión de Trabajo. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.